En la plata, güeyon, hijo de puta plata Porque estos gringos nomás solamente es plata, güeyon Yo por eso, güeyon, como le digo, apenas termine toda esta mierda la pandemia y pues Digamos que en un político yo me abro a este país, güeyon Este país se me lleva a una gran desilusión, güeyon Y todo el mundo era como, sí, bueno, el sueño americano, sí, Estados Unidos es el mejor país para vivir Sí, esto, qué hago, güeyon Este país está hasta más corrupto que Colombia, güeyon A lo bien, güey, yo le voy a apostar eso Tocas ver cómo evoluciona todo esto Tengo un marica encima mío, piloto Cuidarse y... y que no... Oh, ya lo vi Que yo, güeyon Espera, espera, espera Esperando a ver que así sí Ve que es el mando de la sniper, velo acá Ay, auxilio, ay, help, somebody save, mija Venga, para acá, pendejo Voy a matar el man que iba a ir por su ¿Dónde está, loca? Conmigo ¿Querés conmigo tengo gente? Pero el compañero que yo fui la gasolinera Ah, vale Ah, sí, soy güeyon ¿Esto es un... un dog? ¿El que usted está acá? ¿Es un qué? ¿Un dog? Yo creo que sí Oh, güey, ya está dando vale Ay, ya lo veo, ya lo veo Le están dando el mal, le están dando el mal Espérame, espérame Listo, listo No, pero no tengo nada Ni batallar Yo lo veo, vamos a darle Ah, güey, puta, no hay nada Ahora ahí, de una vez Ah, no hay nada Ah, no hay nada a ver Pero no se vaya loco, pero, pero ¿Qué hicieron? Yo creo que mataron ¿Será? No, está acá afuera, está acá afuera Uy, se fue volando, esa gonorrea Uy, ya tengo la granada esa Uy, está loca, se fue, loco ¿A dónde? Se fue a dar por allá, camina y le seguimos a gonorrea Oye, tengo la granada esa que suelta a Dios Ay, ¿sabe qué? Bótela ahí adentro Bótela acá adentro de una, de una, sin mente Bótelas todas, bótelas todas, bótelas todas, bótelas todas Eso, ahora preocuparemos, está gente acá, está gente acá ¿Le contó el reto? Ay, yo me voy a matar a ese gokeo, está jodiendo Mientras que tengo un franco, este man acá, tengo acá, no estoy fran en la mente Uy, arriba, 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 arriba Marica Me va a rematar, me va a rematar, me va a rematar, me va a rematar, marica Está tocaísimo, está tocaísimo, está tocaísimo Ese man que va a estar por allá abajo Ese man está tocaísimo, me va a matar Me mato, huevón Le dejé botiquinito, huevón Cáigale, 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 sin mente esa mierda, cáigale Buena, huevón Hay un botaco, agarra mi tarjeta y agarra el botaco Cúrese Esa jodas, buena, huevón Ten ese man tocaísimo, huevón Dale que tiene tiempo para reírme Dale a un botaquín y le dejo sus baños Uy, qué buena, huevón Si no rompo esa gonorrea, marica, me lo matan ahí rápido Y marica, me quedaba ni mierda de bala, huevón Listo Lo único que le voy a pedir, si son balas, las balas de sniper, huevón Y aparte unas de escopaje y ya lo demás, pues, todo bien Uy, nos caen, nos caen atrás Vaya, vaya para el hueco a agarrar la arma Y acá llegó, huevón Ya lo vi, ya lo vi, está agachado mucho el perro ¿Sí? Ah, pero es un bot, es un bot Ay, ahora un avioncito de mierda ¿Dónde? Un avión El helicóptero pasó cerca, pero ya se fue Yo sí iba a decir yo, un avión Venga, le contó la misión, ¿no? Sí, 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 sí Ya, ya nos vamos, espérame Voy a ir a abrir esta hoja Tal vez ya caigan escudosito a la vuelta No veo ese Carajo La casita de los perros No veo que me diga La marica, no, mire La casa de los perros, huevón Es destruir cualquier casa de perro que usted ve En cualquier casa, huevón No necesariamente tiene que ser una gato Uy, ¿te tal vez lo hable usted? Sí, no, ese fui yo rompiendo aquí un bot Ah, pero yo sí tengo gente acá Ya voy, ya voy, le caigo Uy, marica, todo bien, ya le caigo Aguantame Marquialos Ya, para el lado de casa Espérame, estamos, se va a tocar rápido Vamos, vamos, vamos Ya le va a ayudar a mi perro, está bien Y la tormenta la tenemos acá ya en seguidita Así que, vamos yendo Los manes igual tienen que venir, ¿no? Los manes están en el segundo piso Venga, venga, venga conmigo ¿Por qué? No, 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 no Aproce Uy, qué buena, huevón Uy, este man está volando hoy, huevón Deja el guito Aguantame, aguantame Se necesita balas de quemar No, no, ya estoy bien, vamos De sniper si le decís ahora, si no, todavía Eh, sí, tengo Pero camine para la zona Ok, no se lo hable Dejó las balas o las agarró Las agarré Ah, bueno, bueno No, camine, más bien Oye, vamos acá echando luto La misión esa de Me falta aún Agarrar el arma de un jefe Ah, esa es fácil Esa la podemos hacer Esa la hacemos ahorita si quiere Pero tenemos que ir lejos Donde la gente No, 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 no Le dé pereza ir, huevón Porque es que siempre Va a caer gente Y siempre va a ser un lío meticuloso Ahí, qué fastidio Ahora sí, rota de las balas y fuego Uy, estamos acá nomás, huevón Deberíamos bordar por acá Por derecha Derecha Esa es la mini izquierda, izquierda Esquierda, eh Aguanté Espera, si tengo tiros Espera, si tengo tiros Espera, si tengo tiros Se está volando la fogata Espera, que ponga la fogata Listo Sí, veña, se lo pude Ya, lo voy a esperar Hágale, hágale Empiece, empiece, empiece Si es que no le doy ni un tiro Que no le doy ni un tiro A ver, marica Está tocaísimo, está tocaísimo Ay, marica No le creo ¿En serio? Marica, está blanco ese man No le voy a recargar No le voy a recargar No le voy a recargar Manteniza la fuerza Mantenula Manten�� Manten sul Mantenro Manten currencies paso que se lleve ese man, piun, de una wey, tome yo tengo, yo tengo, yo tengo tres también tiene escudos? eh, no ahí lejos escudito entonces, mirar que tenía acá, uy, vea, agarre esa arma si quiere me llevo esto, me llevo esto voy a echar yo este mini vea, perro echele fuego esa vuelta echele más fuego ah, todo bien que fue aquí material igual vámonos ya porque la zona se nos vino bueno, eso sí 4 botacos yo tengo 3 botacos, 4 minis imagino esa gente en la cara de round de esa gente me lo pego, me, 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 me I'm down, I'm down pero me deletí ese man muy rápido oiga, así como lo deletí ese man tan rápido yo pongo donde tiene todos en la cara wey no, menos mal, ese man tocaísimo, no, baila pero hay gente o no uy, madre, que usted me asusto, pensé que era un man yo le iba a decir, gente a ver el fracaso y no, ese lo bajo al compañero si guan, se lo pegué en toda la cara es que es mucha wey, se queda curando ahí Es que con esta sniper El que reciba el balazo pierde Esto puede llevar o me lo llevo Yo los voy a llevar No, ya tengo 3 Vámonos La zona Tengo 6 dinoscruos Bueno, yo tengo 4 Cuando nos vamos a defender La zona de la torre la volvemos a tener acá nomás Izquierda demos, ¿no? Tengo por acá gente No hay gente por acá Puede que haya gente Uy Es como un noob Es como un noob Si es un noob Si es un noob, es un bot Si es un noob Ay, una vez Pero sabe que De a mí los tíos Tienen balas Pero entonces sabe que Cura Si, curame la gente Que puede estar por allá Así es Vale, mientras yo voy a ir a agarrar balas Porque estoy como medio llevadito en balas Uy Venga Tengo papaya para la semana Venga Ahora sí Esto Juntos Juntos Garpillo Garpillamos el man de la sniper Se están dando como que afuera En la zona afuera Se están dando afuera Venga Venga Yo voy a ir de carroña Vamos de carroña Venga Venga Dale Dale Aca nomás Aca nomás Uy Dale ese amarillo Así por escalar Le pongo a la de abajo Uy Le he tumbado Uy 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 Venga camine para la zona, camine para la zona por izquierda, camine para la zona por izquierda, por izquierda El map viene por nosotros Ah si, que se venga a agonorrea Venga venga, entramos en una zona, esperemos en una zona, esperemos en una zona Mejor cranear esto hoy en día y no regalarnos Hemos matado 8, entonces hemos matado Eh, yo 27 Yo 1, 3, 8, wow Quedan 4 weón, tenemos que cuadrar bien esta joda Yo ya hice mi basecita, capturó lo necesito conmigo Venga venga pa'ca, venga pa'ca Ah este weón, bueno Acá hay escudos de 50 y todo, acá hay escudos de 50 Uy re bien weón Agarres escudos, agarres escudos Espera si tengo aquí para darle a esta mano en la jeta Disparele Uy se me escapó en el Uy está tocaísimo ese man También está tocaísimo, uy Y ya estoy sin balas medianas weón Estoy sin balas medianas Marica espere me dejarlo, este escudo vamos Ya voy 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 weón Por la señal de la santa cruzada No puedo cerrar, ya listo Los dos usos están picados de esos perros, los dos usos están picados de carros weón Quedemos la situación, acá en la altura Si se, espera si por acá no tenemos gente atrás Vea pero ponle cuidado, hay gente allí Espera si puedo agarrar el de la sniper Es un sniper, espera, espera, espera Que tengo que, tengo que al mande la sniper El otro está detrás de esta casa Son los que revivieron Marica no lo tengo tiro fijo, weón se más se escondió Venga, nosotros tenemos altura Esa gente tiene que, tiene que llegar tío, sí ¿Dónde están los suyos? Los míos están acá Por ahí donde marqué esta mierda Allá Están atrás de esta casa ¿Los míos ya saben dónde están? No, márquelos Acá está ¿Está detrás de esta casa? Ah, listo, listo De los que esa gente tiene que salir, tiene que venir Lo que como le digo que no tengo son balas medianas Así que, sí, tenemos que estar juntos sí o sí, weón Para poder pegar escopetazo ¿Qué pasó ahí? ¿Se están dando? ¿Dónde? Uno de los suyos disparó Eso sí le está dando al otro Ah, yo creo que sí Sí, 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 porque yo vi manco un sniper Pendiente, ¿no? Agacha la jeta porque puede que Demos papá y nos peguen el pepazo Me asusta ese Me asusta el man con el que yo le marqué Bueno, ese man tiene sniper ¿Pero hay cinco? O sea, hay un... Hay tres No, hay tres, sí ¿Ruceamos a los suyos o qué? No, 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 no Esperemos Siempre es mejor esperar, weón Ellos tienen que venir a la zona Me voy a pegar una deletiva O no tengo ni balas, weón No, por eso sí Por eso mismo es que tampoco podemos irnos de locos Si no tenemos balas, paila Y los míos tienen uno Y los suyos tienen dos Se manpa, ¿dónde se fue? En la tormenta lo agarró Venga, vamos a volver con usted Venga, devuelve, 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 devuelve ¿Qué es esa, no? ¿Qué es que arme en mí? Yo estaba abajo Concha de tu madre Quiero ver dónde está esta gente, weón No, no, no Están muy escondidos ¿Quiere irme a rusiar a ese perro que me ha dejado a hacer esa rocuita? No, no, no Acá, marica Acá conmigo Acá Necesitamos tener la zona así o así Ya que me estoy esperando un puentecito No creo que ustedes mani Se nos van a venir agachados Estos, pues Usted les está ¿Dónde está ese man, weón? No, no, no No lo veo Yo tampoco, weón Yo creo que están en los arbustos Ay, tengo una idea Cúbrame Cúbrame, cúbrame, cúbrame Tengo una idea Baja los botacos Y voy a agarrar una pequeña cosa que vi por acá Víjale, 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 víjale Víjale, víjale, víjale Allá al lado de la casa roja Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tienen que venir No, pero que no cojamos al que está solo No es este dúo, weón Este dúo es el que está al avispado Venga, espere, espere Como que están andando por allá ¿Ah, sí? Sí, están andando Aprovechemos a ratear Sí, sí, sí Uy, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Uy, a ver, a ver A ver, que esta gente tiene que venir, weón Tiene que salir de esa ratonera Si yo voy a usted y usted se queda acá arriba No, 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 no Créame que no, es mala idea Es malísima idea, weón, es mejor quedarnos juntos Como le digo, los weones tienen que venir acá, sí o sí Igual estamos un poquito menos Ahí están, ahora sí, venga, empecemos a dejarles Ya, ya está saliendo la ratonera Estoy sin balas Guardemos las balas, guardemos las balas, guardemos las balas Se están andando durísimos, weón No, weón, ya va a salir aquí Ahí uno metido Pero espere, que disparé, espere, que disparé Para que, para que embalate Uy, pero el pilo con el weón del Mi mierda, hijueputa Ya, 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 ya el este, ya el este Uy, parce, se lo pegue bonito a ese mango En camino a ratear, camino a ratear Falta uno, falta uno, falta uno Uy, se lo pegué más bueno a ese man, cuídanse Traigalo, traigalo acá, traigalo acá Yo estoy ya sin material, digo sin, sin, sin bala Acaba debajo mío, en risa de alfadera Está acá abajo, está acá abajo, no, está acá abajo Me está esperando, me está, disparale, 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 me está esperando, me está esperando, me está esperando Marica, te lo señalé, está abajo, está abajo ¿Aquí? Sí Ahí le está, le está pelado para que lo vea Vámonos los dos, Juan, mejor vámonos los dos Uy, me va a poner escritos Está acá arriba Está acá arriba Rómpalo, rómpalo Ya, ya, la vi Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Ya está Gane altura, gane altura ¿Tiene material? Sí Vemos, tiro Buena, weón Sigue, Juan Hay que caranearla, hay que jugarla bien Uy, perro, perro, severo, como le pegué ese snipazo ese man en el arbusto Yo ya te vi, perro Y severo Va a agarrar esta partida, está chimbita No, 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 no No, no, no No, no